A2 Softway, tu herramienta administrativa configurable y Posada Granja Momentos presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico, HP abandona su sistema operativo WebOS y se plantea vender su división de computadoras personales Un fallo en Twitter podría dejar al descubierto los mensajes privados Aprueban Wi-Fi que utiliza bandas de frecuencia de la televisión para transmitir la señal Los bebés también pueden tener una tablet Hola a todos, bienvenidos a Alta densidad, a continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología HP confirmó su decisión de abandonar el desarrollo de productos WebOS y dejar de lado dispositivos recién llegados al mercado Como la Touchpad y la gama de smartphones gobernados por el sistema operativo de Palm Se trata de un movimiento inesperado, ya que HP pagó una importante cantidad por Palm para quedarse con su sistema operativo Y han apostado muy fuerte por esta plataforma, llegando a asegurar que WebOS gobernaría todas las computadoras de la marca a partir de 2012 La compañía dijo textualmente que seguirán explorando opciones para optimizar el valor del software WebOS Este giro en la estrategia móvil de HP viene motivado por los resultados obtenidos por la compañía en su cuarto trimestre fiscal Y por la feroz competencia de Apple y Android en el segmento móvil El abandono de WebOS no es la única novedad, ni quizá la más importante Ya que la compañía se plantea dar un cambio radical a su estrategia y dejar a un lado su división de computadoras personales A pesar de seguir siendo el mayor vendedor a nivel mundial El objetivo es centrarse en el desarrollo de software y servicios para empresas Dentro de este cambio de rumbo, HP adquirió Autonomy por 11.700 millones de dólares Una firma británica de software En cuanto al futuro de la división de PC, Hewlett Packard asegura que está estudiando alternativas estratégicas Que podrían incluir una separación total o parcial de la división de sistemas personales Para que siga operando como una empresa subsidiaria o sea simplemente vendida Un desarrollador se ha propuesto demostrar que los problemas de privacidad no son solo cosa de Facebook Sino que Twitter también tiene algunos fallos que podrían poner en peligro la información personal de sus usuarios Para demostrar que Twitter también es vulnerable Simon Collin desarrolló una aplicación que podría acceder a los mensajes privados del usuario A pesar de que este no haya dado permiso en las condiciones iniciales de la aplicación Este desarrollador holandés quería demostrar que a pesar de que los usuarios de Twitter Tienen que dar su permiso para establecer a qué información puede acceder una aplicación Estos parámetros no siempre se cumplen de forma estricta La aplicación creada por Collin para este experimento no pedía permiso para acceder a los mensajes directos Pero una vez que el usuario la había descargado tenía pleno acceso a estas comunicaciones Que en teoría intercambian los usuarios de la red de microblogging sin que el resto de los miembros de la plataforma se enteren Los responsables de Twitter han tomado nota de este problema de seguridad Que podría poner en jaque la privacidad de sus usuarios Ustedes de la compañía aseguran que están solucionando el fallo Aunque al parecer se trata de un simple error en la implantación de nuevas pantallas de permiso Que aumentarán el control sobre las aplicaciones de terceros Y no de un problema de seguridad grave Discoduro.net, el boletín informativo de alta densidad Suscríbete gratis y recibe cómodamente en tu correo electrónico las últimas noticias tecnológicas Discoduro.net de alta densidad, tu conexión práctica a la tecnología Actualizar, tu acceso directo a la información tecnológica Aprueban Wi-Fi que utiliza espacios blancos de la frecuencia de la televisión para transmitir la señal Los llamados espacios blancos son frecuencias no utilizadas que se ubican entre los canales de televisión Con el objetivo de evitar interferencias Con el avance de la digitalización y el apagón analógico que se está llevando a cabo alrededor del globo Estos espacios pueden ser utilizados para implantar una red inalámbrica Wi-Fi de largo alcance Conocido como Super Wi-Fi De momento, el estándar de la red inalámbrica de área regional ya ha sido aprobado Con una velocidad máxima de 22 Mbps y una cobertura de 100 km La WRAN, por sus siglas en inglés, utilizará bandas VHF y UHF Más específicamente entre los 54 y los 862 MHz de frecuencia El estándar especifica varios métodos que permitirán la transmisión de datos Sin afectar las transmisiones de televisión existentes, sean digitales o analógicas Y las de aquellos dispositivos licenciados como los micrófonos inalámbricos El resto de las especificaciones hablan de un acceso de banda ancha Con una velocidad máxima de 22 Mbps y un alcance de hasta 100 km Se trata de algo en verdad impresionante Pero existen algunos detalles que nos obligan a colocar los pies sobre la tierra Las señales WRAN tienen como principal objetivo áreas rurales Con baja densidad poblacional o donde no existe la suficiente infraestructura Dicho de otra forma, las grandes urbes seguirán ofreciendo banda ancha por las vías convencionales Las tabletas se expanden por el mercado hoy en día más que una gripe en una guardería Pero es justo aquí, en el mundo de los bebés y los niños pequeños Donde todavía no se ha explotado totalmente su potencial Para explorarlo aparece Vinci Una tablet a prueba de niños para que se la puedas dejar sin temor a que la destrocen Se traumaticen de por vida con algún contenido de internet O terminen convirtiéndose en delincuentes informáticos Vinci está protegido tanto para su propia seguridad como para la de los pequeños Con un cristal ultra resistente y una protección externa de goma Que aguanta caídas, golpes e incluso mordeduras Con o sin dientes y por muy llenas de baba que estén Además no tiene esquinas y tampoco tiene 3G ni wifi Por lo que es imposible que se conecten a internet por accidente Eso sí, con un bloqueo por contraseña de esas aplicaciones Los niños podrían conectarse cuando fueran mayores Dispone de una pantalla de 7 pulgadas 800 x 480 CPU a 1 GHz 512 MB de RAM Cámara y micrófono Y funciona con Android 2.3 No está mal, aunque 400 dólares tal vez sea un poco excesivo Para algo que está pensado para niños En cualquier caso veremos si tiene un hueco en el mercado Cuando salga a la venta este año El servicio de almacenamiento en la nube de Ubuntu Ha logrado superar el millón de usuarios Y para celebrarlo, Canonical ha decidido aumentar el espacio Que ofrecen a los usuarios de Ubuntu One de manera gratuita Este servicio proporciona un sistema en la nube Para almacenar documentos, imágenes y todo tipo de archivos Ubuntu One está muy ligado a esta popular distribución de Linux Pero también está disponible para los usuarios de dispositivos Android A través de una nueva aplicación que Canonical lanzó hace algunas semanas A pesar de que Ubuntu One aún está dando sus primeros pasos El servicio ya ha cosechado un notable éxito Y el número de usuarios ya supera el millón Para celebrarlo han aumentado la capacidad de almacenamiento gratuito De esta forma, los 2 GB de espacio que estaban disponibles hasta la fecha Se transforman en 5 GB Para disponer de más espacio es necesario pagar Por ejemplo, 4 dólares al mes por 15 GB adicionales En cuanto al tema de la seguridad y confidencialidad De la información almacenada en la nube Ubuntu One asegura la transmisión de datos mediante el uso de certificados SSL Y no monitorea lo que los usuarios guardan en sus nubes personales Aunque aclaran que cifran los archivos Solo si el usuario lo especifica en la configuración Google ya es parte de tu memoria Crean aplicación para ayudar en desastres naturales No te desconectes Toma el control de tu empresa con Ados Software Tu herramienta administrativa configurable 100% adaptada a las exigencias del CENIAT Ados Software cuenta con más de 20.000 instalaciones Y una red de 650 distribuidores en todo el país Visita la web ados.com.be Y contacta a un distribuidor autorizado Ados Software Y tú, toma el control de tu empresa Ados Software, tu herramienta administrativa configurable